¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Line, chicos Y bueno, esto no es una carrera Ni nada, es simplemente, a ver, vamos a ver Me ha puesto un suscriptor llamado Free Show Free Show, dime compañero si lo he dicho bien ¿Vale? ¿Qué me ha dicho? Si le pone blindaje, aguanta un RPG Y un C4 A ver, yo no sé si es verdad Esto, y si es verdad, pues O sea, es Buenísimo, ¿vale? Entonces sería un coche Casi indestructible, entonces, quiero saberlo ¿Vale? Voy a hacerle Caso a este suscriptor, a ver si es verdad Vamos a ponerle blindaje, mejora del 100%, ¿vale? Luego me dice, si le pones blindaje Solo blindaje, ¿no? Frenos, nada Motor, explosivos, nada, pintura Expensión, vale, yo creo Que con esto tendría que haberle, vamos a ver Si es verdad eso que dice, si aguanta un Un RPG, el Kuruma No lo aguanta, ¿vale chicos? El Kuruma Si que no lo aguanta Lo que yo no sé Si El C4 yo creo que Sinceramente, Free Show Yo creo que un C4 no No va a aguantarlo ¡Hoy va! Pues sí, sí, sí Sí que los aguanta Vale, aguantados, vale Sabemos que ha aguantado, voy a ver ahora Un RPG, voy a arreglarlo y ahora volvemos, chicos Vale, chicos Ya estamos aquí, ¿vale? Creo que he soltado Munición, podría Eh, no Bueno El C4 ya hemos visto que lo soporta Vamos a ver si un RPG lo soporta O sea que sabemos, ¿vale? Que soporta una explosión, ¿vale? Si ponemos dos, bueno, lo voy a hacer Pero va a explotar No, espérate Entonces no Lo que... Bueno, no sé Bueno, chicos Sí que sabemos que entonces soporta dos explosiones O sea que Mi enhorabuena para Free Show por decirme que de verdad Que hacía esto porque es una pasada Ahora, no sé si ahora le pondré Aceleración, suspensión y todo esto Para que corra más y eso Porque si es así Lo sacaré un poco más por el online, ¿sabes? Por ahí a dar vueltas Porque si hace... O sea, si soporta una explosión Tiene un C4 Lo soporta Está muy bien Así que nada, chicos Muchas gracias a Free Show Y por nada Ponerme cosillas Así de... Para curiosear Podemos hacer una serie No sé Bueno Espero que os haya gustado, chicos Y haya resuelto alguna duda Porque yo creo que alguna duda Habré resuelto Así que nada Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Bueno, y para que veáis de verdad Que soporta solo dos RPGs Mira Este es el segundo, ¿vale? Así que nada Adiós Adiós